¡Hola familia hermosa! Hoy es un video muy especial para mí y quería compartirles a todos ustedes que son parte de mi familia de YouTube una gran noticia para mí y para las personas que me rodean. Bueno, por fin tengo mi marca de ropa. Sí familia bonita, les cuento que ya tengo mi marca de ropa y este proyecto ha sido trabajado hace unos meses atrás junto con mi mami y mi hermana que siempre estamos juntas las tres. Este proyecto está hecho con mucho amor siempre preocupándonos por cada detalle y bueno, les comento que el nombre de mi marca de ropa para chicas se llama Seivella. ¿Y qué significa Seivella? Bueno, les cuento que es un nombre que está en italiano y que significa eres hermosa. Y bueno, sí, yo creo que este significado tiene algo más en conjunto, algo más a fondo, que no solo abarca en lo físico sino en lo interior, que como todas personas, como toda mujer, no solo debemos preocuparnos por nuestro aspecto físico sino también por lo de adentro, que es lo que siempre queda allí. Y por eso se llama Seivella, que es nuestra marca de ropa. Y bueno, quería compartirles esta noticia a todos ustedes, como les comenté, son parte de mi familia de YouTube que poco a poco estamos creciendo y espero por aquí llegar más lejos con el apoyo de cada uno de ustedes. Y bueno, como les comento, esta marca de ropa es para chicas y bueno, llevo mi estilo mayormente, llevo los colores que también a mí me gustan en lo personal, siempre me ha gustado, me ha llamado mucho la atención los colores rosas. La gente que me conoce sabe que es uno de mis colores favoritos, por eso hemos tratado también de plasmar ahí nuestros colores, nuestra esencia como personas. Y también todas nuestras prendas están en tendencia, son prendas súper hermosas que a mí me encantan y sé que también a ustedes que tengan este estilo les va a gustar. Quería compartirles esta gran noticia para mí y para todas las personas que me rodean y también compartirles en especial a todos ustedes por aquí. Y bueno, también quería decirles a todas las chicas que me están viendo que siempre luchan por lo que desean, chicas. Yo sé que a veces pensamos que no podemos, pero de verdad, cree en ti, cree en lo que tú quieres lograr, cree en lo que tú quieres hacer. Si alguien te dice que no puedes, de verdad, dale la contra, vamos, lucha por lo que tú quieres. Yo sé que si tú crees en ti, todo se va a poder realizar. Si tú crees en ti, no importa lo que digan los demás, vamos, levántate y siempre lucha por tus sueños. Y mis hermosas, les quería comentar también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como seivela.perun. Se encuentran en Facebook, en Instagram, vayan por ahí a darnos mucho amor y también a seguirnos porque vienen sorpresas muy lindas para todas ustedes, las que están ahí pendientes siempre en nuestras redes sociales. Y ya saben que a mí me encuentran también en mi Instagram y Facebook como Estefany Chávez Oficial. Y bueno, quería compartirles esta gran noticia, este gran proyecto, más ahora que lo comparto con todos ustedes que están siempre ahí con cada comentario. De verdad, estoy muy feliz y esperamos seguir creciendo siempre juntos. Igualmente, a cada uno de ustedes, como les comento, nunca dejen de soñar y siempre hagan lo que más ama. Siempre, siempre. Y hermosos, ahora sí les dejaré algunas fotitos y videítos de nuestras prendas que tenemos para todos ustedes con mucho amor. Y recuerden que cada prenda está hecha con sumo detalle y mucha dedicación de parte de nosotros. Un proyecto realizado con mucho amor. Y ahora sí les dejo con Seivela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!